No es el Prostar, que tal vez lo conocen, si no está del otro lado en color negro. Este es un prototipo, es un camión único. Pero vean todo lo que hace. Veanlo por un lado. Paso número uno, luces de LED. Dos. Luces. Ya se fijaron, ya prendieron las luces del medio de la puerta y las de atrás. Y las de atrás rojas. Estas chiquititas aquí abajo. Y chequen ahora. Lo que son las parrillas. Chequen la parrilla, la parrilla. Y ya se iban a ir. No es cualquier camión, compadre. Es un maravilloso camión. Veanlo por atrás también. Veanlo por atrás, se ve padre.